Bienvenidos a este micro vlog Se nota que tengo un chingo sin grabar Bienvenidos a este micro vlog En el que les vamos a mostrar mi nueva moto Estoy así agitado porque vinimos por herramienta Para quitarle la caja en la que venía paquetada Estaba en el centro de distribución De donde me hicieron el envío Y vamos ahorita a ir por ella Nada más que vinimos por un martillo Vinimos por herramienta acá medieval Para desarmarla Y ahorita la van a conocer Entonces vamos por allá Haciendo un putaleca a lavar perro Sale Bueno gente ya estamos aquí En el lugar de los hechos Traemos todos los aparatos Traemos marro, matillo, etc. Para desarmar esta caja Yo no sé como le llamen los que envían Paquetes Pero ya estamos aquí Vamos a desarmar este paquete Para poder pues conducir este vehículo ¿Qué moto será? Algunos ya están comentando Es tal y tal y cual O es tal y tal y tal y cual En fin Espero que les guste Vamos a desempacarla Y continuamos Y continuamos Ya está par en realidad el camarógrafo Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Eh, 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 eh ¡Vaios! La gente no se pudo desempacar Así que aquí termina este video Hasta luego Y es cuando empezamos a desempacar Mi sobrino y yo Con el mar a golpear Sacamos una tabla Sacamos la otra Seguimos golpeando Sacamos la tabla Vamos a desmontarla Para sacarla A rodar Miren nada más La rapidez de estos panas Se mueven muy rápido En este rock La vamos a romper Y la vamos a sacar Bueno gente Descubrimos que Que la batería viene desconectada Como no traigo herramienta Para quitar esta tapa de aquí Nada más la voy a prender A ver la voy a llevar prendidita Ya la roja, miren Y prendió Ahora supongo que nada más Quitándole el cortocorriente aquí Y prendiendo Va a prender Está en neutral Así que la puedo poner sin flash ¡Uh! Miren encendido La voy a desmontar Porque pues Ya prendió Vamos a poner el asiento ¿Qué le parece esta moto? La neta Con gran esfuerzo Darle click Al botón de comprar Con tarjeta de crédito A 20 meses sin interés No sé cómo la voy a pagar No tengo idea Pero se me ocurre Que vender la otra Para pagar la mensualidad Y luego vemos ¡Ah! Yo no solía ser tan Irresponsable Comprando cosas Pero A veces hay que aventarse ¿No? La compré Luego vemos Vamos a lavar la moto Flaco Porque hay que venderla La aceleramos un poquito Vamos a ver qué tal ruge Esto está prohibido Porque la moto Está en periodo de asentamiento Pero Ya la prendimos Vamos a agarrar caminito Voy a buscar el de Madrid Poner asiento Estoy quitándole los últimos plásticos No pudimos ponerle bien los espejos Porque tiene ahí un detalle ¡Ah! ¡Ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Para venderla Así de raza Se vende motocicleta itálica En excelentes condiciones Siempre lavada Con los mejores cuidados ¡Ey! No estoy mamando Si la estoy vendiendo ¿No? ¡Ah! ¡Qué la verdad! Se me va a hacer carga Yo Como pueden ver Esta moto ha sido cuidada Con todos los poderes Cada que la baño Porque yo la baño No la lavo De hecho más productos Que de mí Cuando me baño Desengrasante Esto es para que se me caiga la grasita Pues sí, supongo El desengrasante Sí me puede desengrasar ¡No! Estaba limpia va Lo voy a poner en cámara rápida Este video Quedó para como no otra vez Esta moto para mí Es especial Por el hecho de varias situaciones Fue el primer vehículo que yo tuve Y ese sentimiento Para un Un hombre Vamos a decir Un hombre No sé si para una mujer también Pues no No soy mujer Pero Para mí por lo menos Es especial Esta madre Fue la primera máquina que yo tuve Y se siente curado Cuando la estrenas Me gustó que la estrené Pues aunque no es un vehículo acá Muy exótico Pues la estrené Y se siente bien Sacarla de la agencia No sabía ni manejar moto Varias primeras veces estuve en esta moto Primera vez que saqué un vehículo de una agencia Primera vez que manejé una moto Fue 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 esta O sea una moto estándar La primera vez que choqué en una moto No es cierto Una vez choqué una moto de tu papá Daniel Y nunca me animé a confesárselo hasta ahorita Una moto que tenía La choqué a la verga Aquí cerca Aquí cerca Iba con un primo El chencho Chocamos a la verga El par de pendejas Digamos con mi tío Juan Pero bueno Son historias del pasado ¿Verdad hermano? En fin La neta En esta moto aprendí a echar mecaniquita Desde principiante pues O sea Esa mecaniquita Que Venga la Venga la Venga la Venga la Se emocionó la Lola Ya que tiene el gato enfrente No le hace nada Me ha gustado mantener esta moto La neta En óptica Me falló el cerebro Perro calor Estamos con 43 grados yo creo Siempre me gustó mantener esta moto En óptimas condiciones Este No es porque la esté vendiendo Pero la neta Esta moto está Al putazo Nunca me gustó que sonara nada Nunca me gustó que fallara nada Está impecable Ahorita lo que estoy haciendo es Ponerle los cubre puños Que va más o menos así Uno se avienta las típicas mexicanadas Como ponerle una cámara de llanta Para que agarre más Que si no se resbala Porque como es metal Metal pulido Se resbala Tiene instalaciones eléctricas Independientes Para las luces Que tiene aquí auxiliares Todo está el putazo en esta moto No veo nada que esté mal En fin Muchas gracias Aparato Por haber estado conmigo Este tiempo Me ayudaste mucho Pero es hora de lo nuevo Mira Ya está lo nuevo Después de la bala Bien una detallada Está flaco Le echaremos armorol Muy importante echarle El específico para ruedas Porque si le echas El de plástico generales Se resbalan a la vez ¿Sabían esta técnica? Qué shiny Ahí les voy a dejar Unas fotos Para que la vean Hace rato Le vamos a hacer Una sección Como dicen Una sección Para el que le interese Les voy a dejar también El link de De Marketplace Con el precio Y las características A quien le interese Pues no duden Mandar mensaje Por ese medio Por Marketplace Muchas gracias Rosco ¿Qué pasó? Prendela güey Estrénala si quieres Estrénala Gracias mamón Y llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Prende la luz Prende la luz primero ¿Y cómo prende la luz? Ahí Ah ¿De aquí? No ¿De qué? ¿De afuera? Sí No sé Allá afuera Allá afuera Hay un contacto ¿Viene la raza? Allá afuera Allá del aparatos Trae acá Es esa ¡Hola verga! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué artilugio? ¿Te agrada? ¿Qué güey? Te fuiste muy arriba Comparado con el otro No seas mamón Ey me ha agradado mucho ¡Niño! ¡Ahora sí! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Cambiono! 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 ¡Vete a la verga! Ahora sí te quedas Estoy en motocicleta Ya va más con mi perfil ¡Cambiono! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No te creas verga! ¡Wey! ¡No te creas verga! ¡La debo! ¡Túnta la debo! ¡Así como todo! ¡No te fuiste! ¡Velga güey! ¡Prende el arrozco! ¡Prende el arrozco! ¿Qué fuiste de paso güey? ¡Venga tu madre! ¿Y esa rafla quemó o qué? ¿Y cómo es? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¡Chale! ¡Ese es un cliente! ¿A dónde quieres ir? ¡Al pino! ¡Aquí está ya en el sistema! Tienes que levantar la pata señor! ¡Tienes seguro pata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seas mamón! ¡No te creas güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te la prestaron! ¡Ah! ¿No me crees? ¡Te la prestaron güey! ¡No güey! ¿Te echa el qué? ¡Mierda güey! ¡Está muy perra la mierda! ¡Mierda güey! ¡Deja la cara a ver qué tal! ¡Ey! ¡La puedo reparar! ¡No! ¡No! ¡Ya van a empezar güey! ¡Ya van a empezar! ¡Bueno! ¿Dónde me quedo? ¡Ey! ¡Echaron! ¡Un gala! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Wey! ¡Ey! ¡Qué perra! ¡Ey! ¡Ey! ¡ esta tonta! ¡Eso es un anuncio para toda la gente! ¡Ey! ¡que lo tengo! ¡Sí! ¡Que me la presto! ¡Ey! ¡está peligrosa! el aparato y gala duras o no, no te truchas porque tu estas arbolizado ah wey, y como no esta la quieta, ahi esta arima, trucha no, arrastran ella wey, te gusto? igual, no te mira ni encarga chaya chingala hijo de su puta madre wey, no esta sentado el motor ese señor pero no esta sentado el motor señor, te la va a acabar hijo de la wey, no se le quita los punteros al chay wey donde se caiga wey, te va a pesar un wey, hey, 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 tu estuvo 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 no, que controlado ni que la wey andas pedo tu no me la quiero llevar para el menudo no, 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 quita el bote ese primero que nada wey te vas a caer wey, nero wey, nero, hey, hey, estar bien, estar bien, estar bien no le voy a meter primero porque no vale verga ahí como se meten los cambios no, tu mato el moco, tu mato el moco tu mato el moco, me vas a caer wey, no tengo para la mensualidad, no tienes seguro seguro el vergazo que no va a dar ahhh 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 no se lo habia enseñado ahhh te voy a decir una cosa te felicito de haber de haber escalado a la vez de haberme animado si wey es que está más, este mundo es para lo que se animan te voy a decir porque porque ya traes una motivación para ehhh no wey Así me pasó a mí con mi primer carro, con el Mazda. Viene, 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 viene. Yo cuando me encharqué con el Mazda, me llamaba mucho miedo y lo pagué en un año, güey. Está bonito, está chido. Está pasada de verdad, güey. Se siente bien suavecita. ¿Cómo se hace manejar, Miguel? No, yo no sé manejar moto, güey. No se hace mamón, Miguel, güey. Está pasada de verdad, niño, güey. Dime cómo. ¿Gusta? Sí, güey. ¿Este es el freno? Este es el freno. No, 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 está loco, está loco, está loco, está loco. Tú vas a tener el rollo, tú vas a tener el rollo. Este es el freno, mira, este es el freno. Adelante. Y este es el clutch. Sí. Y la primera se mete para abajo y ya esto es puro para arriba. Se va a caer, güey, no. No, 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 no. No, 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 no. Está peligroso, no, 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 no. No sabe, no sabe. Pues después, pues, vete, déjala neutral. ¿Eh? Déjala neutral. Mira, ya valió el chai, el chai ya. No, 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 tú me voy a cuayas tú y tú. No, estás un pendejo. Es, güey, la reparaste y todo, no está sentado el motor. No pasa nada, güey. Ya está. No, aceleras. Sí. No, la chai está muy perra la moto, güey. La venta sí subiste. A mí me gustó mucho el color, la verdad, güey. Sería una moto que yo sí me compraría, la verdad. Qué bueno porque si no tengo para pagarla, te lo voy a vender. En cuanto no hay un animal de estos, Jesús. No sabría decirte, la verdad, es que. Arriba de 70 bolas se me cae 5. No, no, güey, cómo no. La marca se llama Pulsor, niño. Se llama Bayash. ¿Eso es qué? Bayash. Se andan arriba de 70 bolas, güey. Sí, güey. Se andan un poquito arriba. Arriba de 60, sí, güey. Hasta los sinitos tienen la llanta, güey. Unos 60 y tanto vale, 68. La perra, no te muestro. A ver, güey. La voy a soltar, eh. Déjese y suelta. A ver, güey. El tanque son, güey. La perra, pinche este, güey. Se me hace que se llene con unos... Con unos 20 bolas. Eh, güey, ¿no es tanto convenudo? Vamos, 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 vamos. Está más cómoda que eso. No. 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 Gracias por ver el video.